Ok, ok. ¿Cuál fue su boxeador favorito cuando usted fue a Morro? ¿Quién fue tu favorito boxeador? Fíjate que me gustaba mucho ver pelear a Rubén Olivares. Me gustaba mucho porque tiraba mucho de ese gancho al hígado, que después yo se lo copié un poquito. Pero realmente me gustaba porque era espectacular, porque era un fajador que siempre iba para adelante y también boxeaba. Entonces me gustaba mucho cómo peleaba y pues realmente era como mi ídolo, porque lo seguía mucho. Pero realmente nunca lo vi pelear en vivo. Ok, ok. ¿Y quién te inspiró a boxear? Mira, yo desde muy chico, mis hermanos Rodolfo y Rafael, pues me ponían los guantes y entonces yo creo que por ahí me fui adentrando al boxeo. En un principio, la verdad, a mí no me gustaba el boxeo, porque a veces mis hermanos llegaban golpeados o moreteados a la casa y finalmente pues decía, no, yo no quiero ser boxeador porque no quiero llegar todo golpeado a la casa. Pero como, pues como, lo que miraba era ver pelear a mi hermano Rodolfo y a mi hermano Borrego, que fue a escase, pues este, hasta que me fui entrando al boxeo, ¿me entiendes? O sea, hasta que entré a un torneo amateur, donde quedé campeón y después de ahí, pues ya quise entrar al promocional y lógicamente, pues en un principio mi madre, pues se opuso, no quería que yo peleara. Pero pues la convencí y el resto, pues tú ya lo sabes, ¿no? Lo que pasó. El resto, el gran campeón mexicano. El resto, el resto, el resto.